No sé un video que quería hacer Es un tema difícil Pero creo que es importante que lo sepan Nunca hago este tipo de videos No soy el tipo de persona que le gusta hacer sus problemas públicos Prefiero arreglar mis cosas siempre y concentrarme en lo que importa Pero es que esto ha llegado a un punto donde creo que es importante que ustedes lo sepan Por involucramiento tan importante que tienen en mi vida ¿Por qué es tan difícil? En fin, ya lo leyeron en el título Pero para las personas que no saben Yo me mudé con Mario Ruiz a Los Ángeles hace más o menos dos años Este es nuestro departamento Aquí nos mudamos juntos y éramos roomies Me han estado comentando aquí en Youtube Me han estado comentando en Twitter, en Instagram Que somos roomies, que pasó, que si ya no viven juntos Y la verdad es que al principio quise como que evadirlo Porque siento que pues cada quien debe resolver sus cosas Pero pues el propósito de este video es que conozcan lo que está pasando Y pues dejar las cosas claras para que no haya malentendidos De verdad que ni siquiera sé por dónde empezar O sea, prendí la cámara y simplemente quiero como abrirme con ustedes Porque son tantas cosas Quiero empezar con el hecho de que no he hablado con Mario desde el 2018 Van casi cuatro meses que no... Que no sé nada de él Le he estado marcando, le he estado mandando mensajes, correos, DMs Hablé con su manager, tampoco me contesta No sé qué fue Pero pues hizo bomba de humo Y sí, o sea, hoy por hoy sigo sin saber nada Nada de él Me dejó el departamento Sin previo aviso Y... O sea, no sé, como que siento que cuando te comprometes A ser roomie de alguien Es algo que tiene que ser recíproco Y pues él se fue No sé ni cómo contarles Es que ni siquiera lo puedo creer Mario cambió la contaseña de mi canal de YouTube Y... Muchos me han preguntado Que por qué abrí un nuevo canal Y es porque Mario cambió la contaseña de mi canal actual Y estuve varias semanas detrás de él Sin respuesta Gracias a Dios por contactos ahí dentro de YouTube Lo pude restaurar Pero hubo unas dos, tres semanas Donde literalmente no pude subir videos Y era porque Mario había cambiado la contraseña Este para mí es el tema más difícil Es que ustedes ni siquiera tendrían por qué estarse enterando de estas cosas Porque además son finanzas Y al final el dinero pues no importa Pero... Mario me debe 22 dólares A la fecha Obviamente no es un tema fácil Y menos a un amigo estarle cobrando Por ese tipo de cosas Es que ni siquiera entiendo No era un tema que quería hacer público Pero si alguna vez Mario publica algo Nada más es importante que sepan que Pues me debe ese dinero 22 dólares no es un juego Además de todo esto Mario se fue Sin tener su cama La cama lleva así Cuatro meses Tengo aquí conversaciones Con Mario Donde Es más que evidente que le estoy pidiendo Que tienda su cama Donde literal O sea Mario no me contesta No me lee Le mandé fotos de la cama Le mandé videos También a su manager Y hay más cosas que Le he mandado por Whatsapp Que no tiene nada que ver con esto Estoy enojado Tengo aquí también Screenshots De Mario Likeando las fotos de Villalobos Según yo Villalobos era Rumi de PauTips Entonces yo no sé Si Mario está ahí Jugando chueco O si ya hasta se mudaron juntos Tienen un perro Pues al final Cada quien hace Quiere con su vida Y pues bueno Quería tomarme el tiempo Porque ustedes lo merecen Y me han estado preguntando Y creo que es importante Que pues sepan la verdad De que oficialmente No tengo Rumi Mario Ruiz y yo Ya no somos Rumi Este video No tiene como Como propósito Generar polémica Ni drama En conclusión Quería hacer este video Para hacer un comunicado oficial De que Mario y yo Ya no somos Rumi Creo que es importante Que ustedes estén Al Al Opa Dímelo ¿Estás grabando? Por ese tiempo Sin mirarnos ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? ¿Qué estás grabando? Eh Estoy grabando Este Este tag 50 cosas sobre mí Pero Ese ya lo hiciste ¿no? Se te acaban las ideas Por así Me voy cuatro meses Y Se le van las ideas No, no Este Este video Es para buscar A un nuevo Rumi Un tercer Rumi ¿Qué? ¿Y por qué no me hablas dicho? Porque Pero Este es el video Te estaba esperando ¡Sorpresa! Muchas gracias Muchas gracias ¿Sabías que llegaba A ser una sorpresa para ti? Porque A tu manager ¿En serio? ¿Le escribiste? ¿De verdad? Sí Oye, porque si no me respondía Los mensajes Te estaba escribiendo No, ¿qué? Yo te estaba escribiendo ¿A dónde? A tu teléfono ¿Me estás escribiendo nuevo? No, te dije hace cinco meses Que cambié de celular ¿Te acuerdas que lo perdí? Como siempre, Juanpa Como siempre Cambiaste ¿Cambiaste de celular? Cambié de celular Ah ¿Es el que acaba con 55? Ah, es que es Mario Ruiz nuevo Claro En fin Pero bueno, ya estamos de vuelta ¿no? Por fin Oye, y aprovechando Yo te quería preguntar Si de casualidad sabes Este La contraseña del canal de YouTube ¿De tu canal de YouTube? Ah, del mío Porque no he podido entrar La cambiamos la última vez ¿Te acuerdas que La pusimos en blog de anotas? De tu celular Mira ¿Qué pasa con tu memoria? Y Antes de que se me olvide Tus Veinte Uno Y dos Veintidós dólares Y Eso no es todo Te traje De todos los lugares Donde fui Parce Te extrañé Pero bueno Un tercer roomie Sí Bueno Voy a organizar Ok Voy a atender mi cama Nos vemos Pequeños Pequeños Espero que sepan que esto fue Nada más y nada menos Que una pequeña broma Un chascarrillo Un chiste de cohete Ya estamos de regreso Espere muchos más retos Colaboraciones Y muchas más aventuras O sí nena Chao I Eh 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 Eh